bienvenido a tres puntos en que la contraseña siempre estará en la parte superior derecha del vídeo cuando encuentre las dos contraseñas como se muestra aquí sólo sería combinar las dos contraseñas entonces la contraseña sería 56 88 recuerden no saltarse el vídeo para que puedan encontrar la contraseña empiezo recordándoles que no todas las fotos son iguales y no llevan los mismos ajuste empezamos con el apartado de luz y la exposición la ponemos en menos 0.34 el contraste lo ponemos en menos 43 las iluminaciones la bajamos a menos 7 las sombras la subimos a más 38 los blancos lo llevamos a menos 8 y los negros lo ponemos en menos 24 ahora vamos a curvas y vamos a tratar de que nos queden como se ve ahí les recuerdo que para poder encontrar la contraseña deben ver el vídeo desde la aplicación de youtube o de un ordenador o pc también no saltarse el vídeo para encontrar la contraseña luego de curvas vamos al apartado de colores y la temperatura la ponemos en más 16 el matiz lo ponemos en más 12 la intensidad la llevamos a más 11 y la saturación la bajamos a menos 2 ahora seguimos con mezcla de color y en el color rojo el tono lo ponemos en más 18 la saturación la llevamos a más 27 y la luminancia la ponemos en más 8 seguimos con el naranja y el tono lo ponemos en menos 11 la saturación la bajamos a menos 54 y la luminancia la subimos más 29 en el color amarillo solo bajamos la saturación a menos 7 y la luminancia la subimos a más 72 en el color verde el tono lo ponemos en más 29 la saturación la bajamos a menos 14 y la luminancia la llevamos a más 49 ahora vamos al color aqua y el tono lo ponemos en más 10 la saturación la saturación la ponemos en más 2 y la luminancia la bajamos a menos 12 en el azul el tono lo ponemos en menos 14 la saturación la subimos a más 4 y la saturación la bajamos a menos 42 seguimos con el color morado y el tono lo ponemos en menos 44 y la saturación la bajamos a menos 42 en el color magenta el tono lo ponemos en más 20 y la saturación la bajamos a menos 35 y la saturación la bajamos a menos 35 y solo tocamos la claridad la subimos a más 19 lo demás lo dejamos tal y como está no tocamos nada ahora seguimos con detalles y el enfoque lo llevamos a 9 reducción de ruido la ponemos en 11 y en reducción ruido de color lo llevamos a 25 listo amigos si le ha gustado el vídeo no dejen de dejar su tremendo like y no olviden suscribirse hasta la próxima familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!